Felen, la y desierto del Sahara Felen, muerto, boca llena, llagas Empujando el suelo con mis llantas Sosteniendo el cielo como Atlas No pudiste mantener la calma Como Bar Simpson vendiste tu alma Estoy vacío pero lleno de salas Siempre quise tener alas Ahora que las tengo robo al mar Para que reciban todas las balas I got a friend en la barca Meta toda la hoja en la espalda Me miro, me tiro las cartas Se acercó a mi oído y me canta No pudiste mantener la calma Como Bar Simpson vendiste tu alma No pudiste mantener No pudiste mantener la calma No pudiste mantener la calma Descartados Impulso No pudiste 48 No pudiste Yo quiero a mi mamá, no quiero Lambo Si esos putos están llegando yo ya me voy Antes que nada me presento ¿Te acordás tu tiempo? Andaba tan a pata que termine el rengo Tengo tantas datas que ya ni la entiendo Vendo el mapa, el tesoro, no lo encuentro ¡Suscríbete!